En este marco, profundicemos estas actividades sanitaristas que son las de cuidarnos nosotros mismos. O sea, es una cuestión particular de cada uno, pero que repercute también en toda la comunidad. Este emprendimiento que hoy comenzamos acá en la Plaza Central, en la Plaza San Juan Bautista, es para divulgar entre la población las diferentes alternativas de terapéuticas que antiguamente se conocían como terapias de alternativa, y hoy son terapias que nosotros consideramos complementarias. Hoy somos este grupo aquí, en la Plaza, y creo que la importancia es que estamos cuidándonos a nosotros mismos, pero también estamos mostrando a los demás que existe la posibilidad de esto, de autocuidarse. Estamos, en este momento se está desarrollando la caminata saludable. Una caminata no competitiva, sino que es una caminata que promueve los beneficios del caminar. Y espero que esto sea un buen inicio de muchas más que van a venir, porque justamente la idea de Julio Pereira es esto, divulgarlo en todos los barrios. Y que cada vez se vaya sumando más vecinos para que podamos llevar adelante esta vida saludable que todos queremos llevar por nuestra salud y por todo el sistema y por toda la comunidad de Florencio Varela. Muchísimas gracias.